Zombie Apocalypse Bueno, todos sabemos como terminó Star Wars en la trilogía original Ya sabes, los rebeldes vencen a la segunda estrella y a la muerte sobre Endor Darth Vader se redime y mata al emperador Una historia bien conocida por todos nosotros Pero... ¿Y si no hubiera sido así? ¿Y si el imperio lograba triunfar pese a los esfuerzos de todos nuestros protagonistas? Ya sabéis, el imperio era mucho más poderoso que los rebeldes Tenía más naves, más naves monoplaza como los Capastí Más destructores Un territorio mucho más amplio y por ende muchos más recursos Pero claro, el emperador era un confiado de narices No obstante, yo aquí no estoy para defender a la rebelión Y decir las razones por las cuales el imperio perdió No, no señor Hoy estoy aquí para decir la forma en la cual el imperio Skywalker pudo haber ganado la guerra civil galáctica Vamos a ello Pero ya advierto que aquí no vais a ver cosas agradables Pues la historia comienza aquí en una nueva esperanza Pero esto no se puede llamar así Esto es una versión donde gana el imperio Así que no podemos saber que el episodio 4 se llame así ¿Cómo se llamaría entonces el episodio 4 aquí? Bueno, pues vamos a darle un nombre personalizado a nosotros Que sería Episodio 4 El ascenso de la oscuridad Vale, pues ¿Cómo empezaría? Pues la verdad del inicio sería exactamente igual que lo que vimos en el canon Es decir, Leia envía a Tatooine a R2 y a 3PO Y una vez ahí, pues es capturada por los imperiales Darby de la sermonea que toca de las narices Y una vez eso pasa Pues la llevan a bordo de la estrella de la muerte En Tatooine también comenzaríamos igual O sea, es decir La parte de Tatooine no sería muy diferente Simplemente Que Luke Va con Obi-Wan Le matan a sus tíos Pobrecito Y posteriormente van a la cantina de Mos Eisley Encuentran a Han Solo Y logran escapar en el halcón milenario Pero la deudicencia tiene que comenzar aquí Para que gane el imperio Y por mucho que me duela Porque créanme que sí que me duele Realmente no pueden dejar que Leia escape de ninguna forma De la... Pues la estrella de la muerte, ¿no? Tiene que morir como sea Y la forma en la que el imperio aquí ganaría Realmente haya un largo avance para ganar Sería que una vez que Baylor interroga a Leia con el roide Y no consigue resultados Y usa la fuerza y tampoco consigue resultados Pues viendo que no le da ninguna información que quiere Pues pasaría O mejor dicho Tendría que pasar lo que realmente habría pasado en la vida real Que Leia debe ser ejecutada inmediatamente Así sin más Si Leia moría La rebelión y costal bastante decaía en su moral Y por lo tanto habría sido más difícil para ellos Ganar el Javin de lo que ya era Entonces ¿Qué pasaría después? Pues bueno El halcón milenario creo que todavía iría a la estrella de la muerte Porque fueron capturados por su ley o tractor Y entonces en tal caso Tenemos que Como Leia ya no estaría viva Ya la habrían ejecutado Pues realmente no No Habría un motivo para hacerla O sea No habría O sea No habría ninguna razón para hacer un rescate Porque Pues bueno No hay nadie a quien rescatar Entonces Obi-Wan iría A Desactivar el Dario Tractor Luego se enfrentaría a Bader Y desafortunadamente Pues sería asesinado por el Lord Sith Solo que aquí Pues Obi-Wan no sonreiría Porque ya habría sentido la muerte de Leia Siendo ese un duro revés Entonces Lujan y Chewbacca Todavía logran escapar Pero al igual que en la Película original Pues tienen el lastreador puesto Ahora bien ¿Qué pasaría aquí en la batalla de Yavin? Pues bueno A ver como lo digo Realmente aquí Uno de los principales fallos que cometió el Imperio Sería precisamente El de Arriesgar la propia estrella de la muerte Pensando que no podrían destruirla de ninguna manera Obviamente Pues Tarquin estaba equivocado Pero supongamos que aquí no Supongamos que aquí Tarquin es más razonable Y Contempla la posibilidad Contra todo su orgullo De que la estrella de la muerte No logre destruir Yavin 4 Entonces Lo que hace es Contratarse con el Emperador Y le dice Mejor dicho Le pide permiso Para movilizar a la Flota Imperial Un tamaño importante De la misma Contra Yavin 4 Declarando que ahí se encuentra Pues la base de la rebelión La base principal rebelde Y entonces el Emperador Como medio captando El plan de Tarquin Porque bueno Palpatine era malvado Pero también muy inteligente Así que lo habría podido descifrar Entonces lo que pasa ahí Es que Tarquin Accede a enviar Un gran grueso De la flota imperial Yavin 4 Y desguardar La estrella de la muerte Para futuras operaciones Entonces ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? Pues que En vez de Una estrella de la muerte Pues la Flota rebelde Tendría que enfrentarse Contra un montón O sea Gran parte de naves Como más de 10.000 naves O así Y esto Evidentemente Pues terminaría Muy mal para los rebeldes Que pese a presentar batalla Pues terminan perdiendo ¿No? Especialmente Porque Darth Vader Pues Sale a la batalla Y tal Y puede Destruir A las naves Con la misma familia Que había demostrado En El canon Y solo que aquí Pues Luke No tiene un blanco Al que apuntar ¿Sabes? Porque hay un montón de naves Y Finalmente Luke Tiene que Optar por la retirada Igual que Han En el conmilenario Igual que Pues La flota Superviviente O sea Las naves Que sobrevivan A este asalto Que desafortunadamente Y a diferencia de canon Sería ganado Por el imperio Vale Pues aquí termina La Primera película Con Leia ejecutada Con La rebelión Derrotada En Javin 4 Y teniendo que abandonar La base Que tanto les había costado Establecer Y con Darth Vader Surgiendo Como el héroe De la derrota De la rebelión Junto con Tarkin Propiciando así El ascenso De la oscuridad Y con este panorama Pues negro La verdad Bastante negro Llegamos Al episodio Quinto Que pues Realmente No debería cambiar No debería cambiar Mucho En la batalla De Hoth El imperio Ya tuvo en el canon Una victoria Muy aplastante Y luego Darth Vader Estaba jugando Al gato del latón Con Hany Y Chewi Que aquí todavía Serían rebeldes Pese a la ausencia De Leia Pero en realidad Lo que creo Es que aquí En Bestfin Si que cambiarían Las cosas Y me explico Vale Estamos haciendo Un escenario En el que El imperio Tiene que poner Las cosas De cara Para que pueda Lograr una victoria Y en este caso Nuevamente Sintiéndolo mucho La muerte De Hany Chewi Creo que es Necesaria Porque Siendo el alcor Milenario La nave más rápida Y versátil De la rebelión Si pierdes Al piloto Que sabe Manejarla Mejor que nadie Definitivamente Pues estarías Aún más jodido De lo que ya está Astras Yagin 4 Entonces Creo que la idea Aquí No sería Tan family friendly No Aquí lo que hace Es Usa a Bobafer Para guiar A Han solo A Bespin Pero en vez De Querer congelarlo En carbonita Para que llegue Luke Pues no No hace eso No lo congela en carbonita Sino que directamente Levanta su mano Y Quiebra el cuello De Han solo Y de Chewbacca Ninguno de los dos Tuvo ninguna oportunidad Ahora ambos Están muertos Y como Bobafer Ya ha cumplido Su objetivo Simplemente Lo mata También Para que no Le complique Las cosas En el futuro Una vez Hecho esto Pues Llega Luke Skywalker Que todavía Abandonaría Su entrenamiento Tondago Sintiendo A Han En peligro Y ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa Cuando Llega? Pues que Han Ya está muerto Entonces aquí No tiene a Leia La que ni siquiera Llegó a conocer No tiene a Obi-Wan Que igualmente murió Y no tiene Ni a Han Ni a Chewbacca Sus dos mejores amigos Acaban de ser asesinados Por su némesis Entonces Confronta A Darth Vader Pero Aquí hay un factor importante Y es que en este caso Darth Vader Es mucho más agresivo Y además Luke Está mucho más enojado Con Darth Vader Y tiene toda la intención De Vengar la muerte De sus amigos Y de la princesa Que no llegó a conocer Pero que le parecía hermosa Entonces Claro Realmente Está ya muy muy enojado Y esto Como ya sabéis Lo hace su festival Al lado oscuro Darth Vader Que para este entonces Ya sabría Que Luke Es su hijo Usaría esto a su favor Y ojo Porque aquí Me temo Que realmente Luke No podría Resistir La atracción De la oscuridad Estando Bastante enojado Y también deseoso De vengampa Como estaría Aquí en esta situación Realmente Aquí es polémico Si Luke Se volvería O no Al lado oscuro Pero Estamos trabajando En un escenario En el que el imperio Gana seguro Y la conversión De Luke Es una alternativa Que yo creo Que Darth Vader Prefería la muerte Y en este caso Realmente Causó el escenario Idóneo Para que Eso sucediera Por lo que Si amigos Entiéndolo mucho Por los fans De Luke Incluyendo a mí mismo En esta versión Alternativa Muy oscura Luke Si que Sería seducido Por el lado oscuro De la fuerza Que seguramente La habría conseguido Seducir Prometiendo Que de esta forma Obtendría el poder Para matar a Darth Vader Pero Ya entra una trampa Ya que Una de lo hace Va con el Emperador Y comienza Su entrenamiento Silk Con Darth Vader De esta forma Acabaría El episodio Cinco Cuyo título En este Universo oscuro Alternativo Sería El fin De la esperanza Y es que si Ya no había esperanza Para los rebeldes Después de esto Yo creo que En la sexta película Que aquí se llamaría El triunfo Del imperio Pues La cosa sería Que Luke Habría estado Los últimos Meses Buscando A los rebeldes Y cafándolos Junto con Su parle biológico Darth Vader Y probablemente Con Varios De los Mayores Militares Del imperio Como el propio Tarkin Que aquí Seguiría con vida Siempre y cuando Luke no lo hubiese Matado en un ataque De ira Este Luke No sería El chico Bondadoso Y amable Que conocemos No Para ese entonces Luke ya se había Convertido en un Verdadero demonio Consumido por el odio La ira Y las ganas De venganza Entonces ¿Qué pasaría En esta película? Pues bueno El primer caso sería Que los rebeldes Se extinguirían Por completo Si es así Pasaría Yo sé que Puede ser doloroso De escuchar Pero sería Lo que pasaría Concretamente Creo que La batalla final Todavía se podría Librar en Endor ¿No? Pero el estado De la lianfa Rebelde Sería mucho más Precario Y tendrían Muchos menos Recursos Y armamentos Para el momento En el que esta batalla Ocura En contraposición Con Luke Al mando Y Bérez Habiendo cumplido Su objetivo Ya desde hace tiempo La frota imperial Sería mucho más Numerosa De lo que fue En la historia Original Sumándole Además La segunda estrella De la muerte Y también La primera estrella De la muerte Porque no habría Sido excluida Entonces Realmente La alianza rebelde Estaría completamente Condenada Porque Ni tendrían A uno de sus Mejores pilotos Ni a su mejor Copiloto Podemos afirmar Que el chido Vaca es su mejor Copiloto Ni tampoco Tendrían A Los últimos Jedi Porque Creo que Todos ellos Habrían sido Cazados Por el nuevo Sid Luke Y por Darth Vader Incluyendo A Yoda Y a Ahsoka Y encima Habrían perdido A la que era Una de las principales Líderes de la rebelión Leia Organa Con lo cual Con todos estos Inconvenientes Además de la propia Ausencia de Luke Que terminó siendo Determinante A la hora de la muerte Del emperador Pues La alianza rebelde Sería destruida Por completo Pero una vez aquí Todavía quedaba Un asunto más Por resolver Y era Que la regla De dos De los Sith Que establece Que solo puede Un maestro Y un aprendiz Pues todavía Establecería Que Solo Pues lo Dixo ¿No? Que solo uno de los dos Aprendices Sith En ese momento Es de Peer O Darth Vader O Luke Que bueno Podemos suponer Que su nombre De Sith Podría ser algo así Como Dark Aedus O sea El mismo que su sobrino Usó En el universo expandido Pues podría usarlo El aquí Entonces ¿Qué pasa ahí En el duelo definitivo? Pues bueno Todavía El duelo Pasaría Al igual Que en la historia Original El duelo Ocurriría En el puente De la segunda estrella De la muerte Y la verdad Pues que Si un Luke Jedi Con No mucho Entrenamiento Que digamos Ya pudo Derribarlo Aunque fuera Por un ataque De Jedi Un Luke Siendo un Luke Mucho más Cooptido Pues yo creo Que derrotaría Un Darth Vader Que en el fondo Tiene una desventaja Muy profunda Con su clase Dicho esto Entonces Lo que pasaría Sería que Luke Mataría al Raider Y También Eventualmente Cuando ya hayan Pasado muchos años Y su entrenamiento En el lado oscuro Este Mucho más avanzado Pues finalmente Mataría al emperador Convirtiéndose En el emperador Absoluto De la galaxia Y Gobernándola Bajo un puño De hierro Que realmente Podría ser Aún peor Que el de Palpatine Porque hay que Recordar Que Luke No sabía gobernar Y no tenía Ni idea De política Cosa que Palpatine Si Con lo cual De esta forma Concluimos Este What if Sumamente oscuro En el que He dado He dado con La tecla Para que El imperio Derrotara A la alianza Para restaurar La república Lamento Si ha sido Muy oscuro Pero esa era La intención Del vídeo De cualquier forma Si les ha gustado Este vídeo Recuerden que Pueden dejarme Un like Debajo del vídeo También pueden Proponer ideas Para el futuro Para futuros What ifs Y recordad Que nos veremos En un próximo vídeo Adiós Adiós